El Club Palaciego La Unión Palomas de Raza está inmerso en la organización del séptimo concurso local y exposición que se desarrollará durante este fin de semana en la nave municipal en la avenida siglo XXI del polígono industrial El Muro, un espacio que cede el Ayuntamiento Palaciego a este club para la celebración de eventos de este tipo. En esta edición se han presentado un total de 97 ejemplares, más que el pasado año que se recepcionaron unas 70. Las cinco razas participantes procedentes de distintos puntos de la provincia de Sevilla, entre ellos los Palacios y Villafranca, son laudino sevillano, moroncelo, balear, jienense y paloma de clase. Ayer miércoles tuvo lugar el enjuiciamiento de las palomas a cargo del juez nacional Juan Antonio Cantero que valoró una a una su morfología de belleza, el ojo, el ribete del ojo, el buche, la nariz, las patas, el buche y la pluma. Mañana viernes 23 la exposición se abrirá al público a partir de las 7 y media de la tarde y el sábado 24 estará abierta de 10 de la mañana a 9 de la noche. Ya el domingo 25 de noviembre a las 11 y media de la mañana la organización hará entrega de los premios. Los primeros de cada raza se llevarán una paletilla, los segundos una lata de 5 litros de aceite de oliva virgen extra y los terceros de cada raza una botella de vino señorío de las nieves. Todos además recibirán diplomas. Aparte habrá dos premios especiales al mejor pichón y a la mejor hembra del concurso. Premios que estarán dotados con una ristra de anillas de nombres más diploma. El séptimo concurso local y exposición de palomas de raza está organizado por el club la unión palomas de raza con la colaboración de la delegación de deportes del ayuntamiento palaciego de la consejería de educación cultura y deporte y de las federaciones española y andaluza de colombicultura.